...corren contra el tiempo respecto a buscar justamente una solución a este tema. Anoche, a las 20.45 horas, debutó la franja presidencial televisiva de los candidatos presidenciales para las primarias de este día domingo 30 de junio. Las redes sociales, por cierto, ardieron. Y para comentar un poquito y analizar lo que fue esta primera franja de los candidatos para las primarias, tanto de la Alianza como de la nueva mayoría de la concertación, está con nosotros Felipe Vergara, experto en marketing político y electoral de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En términos generales, ¿qué te pareció la franja? En general, la franja era lo que uno esperaba y lo que uno ha visto en los últimos 20 años de franja, después de la campaña del NO, la verdad es que se ha mantenido una tendencia bastante plana en relación a la franja. Y me atrevería a decir más en este caso en particular que los tiempos son tan estrechos, o sea, en el caso de la nueva mayoría estamos hablando de menos de dos minutos, para contar novedades, más parecía una franja de un producto de consumo masivo, atractivo, que una transmisión de idea, que es lo que uno esperase que se proyectase a través de la franja. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta franja? Pequeña pausa y a la vuelta me lo contestas. Esto es un llamado a los que no se conforman, a una generación que vive una verdadera revolución tecnológica.